La guía, tres sons, uno! Libre y feliz, y un ampeo Y otro siempre, su cosecho y hasta los seres pásaros Saben que Dios no se olvidará de mí Darnos un hueco Fíjate en mí, el cielo, el cielo, el cielo Libre y feliz, y un ampeo Y otro siempre, su cosecho y hasta los seres pásaros Saben que Dios no se olvidará de mí Y el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo Fíjate en mí, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo Oh, 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 oh Y el cielo, 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 despejar las caderas de la rica que viene, pa' que te amo, pa' que solo le des conmigas y así la gente creó. Oh, oh, de qué me sabe, de qué me haces alzar, no afecte. Oh, oh, de qué me sabe, de qué me sabe, de qué me sabe, de qué me sabe. Vuela así, de ver al mañana, la varilla, su propio apuntará. Vuela allí, no dejes de buscar su reino y todo lo demás vendrá, su reino y todo lo demás vendrá. Dime a que viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, a ti así la gente creó Oh, oh, me tienes la fe, me quieran descansar, no acerder Oh, oh, si me tienes tu fe, el consejo de un pájaro yo, me cantaré Ay, 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 ay ¡No me llamo! ¡Ay! ¡He perdido la cuba! ¡Con la taza! ¡Tú la ven en el suelo! ¿Sabes en el suelo?